Nos trasladamos ahora hacia la capital del Citrus, a la ciudad de Concordia, la todavía capital del peronismo entrerriano. Allí está nuestra colega Laura Terenzano, quien nos va a contar un poquito cuáles son los últimos movimientos políticos en la capital, de nuevo, la capital del peronismo. Laura, ¿cómo te va? Buen día. Sergio de Paraná te saluda. ¿Cómo estás? Te cuesta, te cuesta pensar que Concordia no sea la capital del peronismo. No, te cuesta, es como que lo repetís porque te quedés como autoconvencer. No, no, no. No, le pasa que, a ver, hace 40 años, desde el retorno a la democracia, que hay peronismo en Concordia. Y si te vas un poquito para atrás, hubo peronismo en Concordia, con Cresto, con Cresto abuelo, digamos, con Enrique Tomás Cresto. Cresto fue depuesto por la dictadura militar de Fabre. Y después volvió Busti, vino Bordet, vino Orduna, le siguió Busti. No, Busti. Cresto, Cresto hijo. Y bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Cresto padre, y ahora sería claro. Es imposible, es imposible, en 50 y pico de años, no asociar a Concordia con el peronismo. Bueno, y por eso mismo, estos últimos movimientos de los que vamos a conversar ahora, van un poco en esa línea, ¿no? Y empiezan a querer reflotar una campaña que hasta ahora estaba durmiendo la siesta. Sí. Por lo menos del peronismo. Porque vos ves cómo, mientras tanto, sobre todo juntos por Entre Ríos, con la lista ahora Concordia, que es la lista que lleva Francisco Azcué, está constantemente activa, constantemente en las calles, constantemente en las redes sociales, constantemente en los medios de comunicación, todos los días viste una gacetilla, en algunos casos con mayor contenido, en otros con menos, pero está en las redes sociales, con un estilo sobre todo de campaña, de acercamiento. La verdad es que del otro lado no se veía mucha actividad todavía, el peronismo estaba como puertas adentro, queriendo resolver sus propias cuestiones, pero se le vino el 22 de octubre encima. Estamos a cuánto, 18 ya, 18, 17 días, ya medio que no, los números no es lo mío. 18, 18. No, 18, no, 14, 14. 14 y 6, 20, no, no, 18. Eh, 16, ahí está, 16, 16 días. ¿16 días? Sí. Bueno, nada, a la vuelta de la esquina, o sea, dos semanas, que para una campaña es poco tiempo, aunque ya sabemos, y más allá de que nos digan los especialistas que el voto, el que no lo tiene resuelto, lo resuelve en la última semana o antes de entrar al cuarto oscuro, pero bueno, históricamente el peronismo nunca se había enfrentado a una posibilidad certera y real de no ganar en Concordia, ¿no? Es la primera vez que eso pasa, es la primera vez que hay candidatos competitivos. Es una incógnita qué va a pasar con el candidato de la libertad avanza, pero al peronismo no le preocupa tanto ese nicho, sino más bien el que se pueda ir a juntos por el cambio, sobre todo después del tiempo que perdió resolviendo su interna. Bueno, y lo que pasó ayer es la noticia política local justamente porque por primera vez Ángel Giano, que había perdido la interna, ustedes saben, por 12 votos, con Armando Gay, quien se había resistido bastante a la foto de unidad, bueno, por primera vez tuvo la iniciativa, organizó un acto político, un acto militante, perdón, reuniendo a todos los militantes de la lista 311 y llevó a ese acto a Armando Gay y a Mireia López Bernis, que son la fórmula, que es la fórmula del peronismo, ¿no? Y los paró al lado de él con su candidata viceintendenta también, con Fabiana Leiva, y los cuatro en el escenario y con ellos ahí, Giano, con el micrófono les dijo, bueno, a ver, acá tenemos que militar la boleta completa, que no queden dudas, vamos por Masa, Val, Gay, y bueno, vos dirás, claro, pero ¿cuál es la noticia? Si es el peronismo, y bueno, justamente la noticia es que esto hasta ahora no se había visto y se ve recién ahora a dos semanas, será suficiente, llegarán a tiempo, esta gran incógnita. Sí, a ver, y además es una reunión de cúpula, es una foto de cúpula, digo, yo no sé cuánta militancia, más allá que vimos, y ahí estamos viendo, hemos tomado las imágenes de tarea fina. Te mandé el video, te mandé el video, tarde, perdón, pero si vos te podés fijar, esto es, como dicen, radio en vivo, pero si vos te podés fijar, lo tenés, no sé si estamos a tiempo a que lo pasen, pero bueno, había una militancia, digamos. Sí, sí, vemos la foto. Ahí está el video. Ahí está, ahí están cantando la marcha peronista. Sí, primer dato, hace rato que no se canta. Hace rato que no se canta. Y fíjate vos que un dato importante es que, porque la candidata vice, Fabiana Leiva, no la sabe a la letra de Gia, ¿no? No la canta. Y bueno, no viene... ¿No sabe la marcha peronista? No la sabe. Ah, bien. No la cantaba, por lo menos. Es todo un síntoma, ¿eh? Bueno, pero es que venía justamente del sector independiente, ¿no? Claro. Eso era lo que tenía, y acá está el punto que vos marcás, por eso, ¿por qué lo digo? Digamos, no porque Fabiana no sepa la marcha peronista, es anecdótico, pero justamente es simbólico de lo que representó la fórmula de Giano en la interna del peronismo. La fórmula de Giano llevó votos al peronismo de independientes que votaron a la persona, a la fórmula. A la fórmula. Que hoy ya no está. Que hoy ya no está. Fórmula que ya no está. Fórmula que ya no está, y entonces la gran pregunta es, ¿logrará Gai enamorar a ese sector, a esos casi 11.000 y pico de votos, casi la misma cantidad que él, que fueron, no todos, por supuesto, hay muchos votos peronistas netos propiamente, seguramente, de Giano, pero ¿cuántos de esos 11.000 y pico no fueron votos peronistas orgánicos? ¿Logrará Gai atraer a esa gente? ¿Logrará virar un poco su comunicación para llegar a ese sector de la sociedad? Y mientras tanto también la ausencia contundente de Francolini, ¿no? Que evidentemente no ha querido sumarse a la campaña. Hay dos grandes ausentes, Laura. Por lo menos de lo que yo veo desde acá. A ver si allá se ve otra cosa. Francolini y Enrique Cresto. Bueno, absolutamente. Enrique Cresto, ahí hay como una doble lectura que tendríamos que hacer, ¿no? Porque por un lado fue el impulsor y el creador de la candidatura de Armando, quien le sirvió en bandeja toda su plataforma y su aparato para que Gai pueda ganar una interna, ¿no? Es el hacedor de la candidatura de Gai, más allá del turco Cueyder, que es el jefe de campaña. Digo, en esa sociedad política o electoral que hicieron Cueyder y Cresto, armaron, crearon a Gai candidato. Enrique le presentó toda su estructura, toda su plataforma, inclusive toda la plataforma municipal, con recursos, al servicio de la candidatura de Gai. Esto es innegable. Y ahora pareciera ser que hay como casi intencionalmente una cuestión de corrimiento, porque también es cierto que, así como puede ser un resorte Cresto, también puede ser un ancla en buena parte de la sociedad, que no votó la fórmula a Gai, que es más del 80% de la gente que fue a votar el 13 de agosto y no votó a Gai. Que es el independiente que necesita conquistar Gai, que votó por Giano. Si está Cresto, definitivamente no está. No está. Pero Cresto, a su vez, y acá está la paradoja, es candidato a diputado provincial. Claro. Y tiene que garantizar la victoria del peronismo en su territorio. Sí. Que es Concordia y que además, vos sabés, es el segundo más importante después de Paraná. Si no ganan en Concordia, es muy difícil que un candidato gane, ¿no? Sí, sí. Y ya, para ir cerrando, porque sé que tenés una actividad impostergable. Básicamente mis hijas piden que las vaya a buscar a la escuela, son unas pesadas. ¿Por qué no se vuelven caminando? Tienen nueve años, cuatro años. No, 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 olvidate. Pero bueno, las tengo que ir a buscar. No se puede volver caminando. Menos con la inseguridad que hay en Concordia. No sea malo. Igual. Que no escapa tampoco de la inseguridad que hay acá, ¿eh? Es medio general el asunto. Es general, es general. Mira, bueno, no, para terminar de redondear, ¿Ascué está haciendo peronismo? Digo, una campaña al estilo Jorge Busti. Mira, le pregunté a una fuente muy cercana a Dan Bal, una persona que forma parte de su equipo, si les preocupaba esto, justamente, ciertos aspectos de peronismo en Ascué e inclusive apoyos peronistas que él exhibe, ¿no? Y me contestaron así, eso es 30 de febrero, no existe. ¿Cómo subestiman al electorado? Qué increíble, qué increíble. ¿Cómo subestiman los métodos de campaña a la vieja usanza? Porque Frigerio está haciendo peronismo, peronismo bustista, si se quiere, en términos de campaña, ¿eh? No lo estoy asociando, pero digo, el cara a cara, el timbreo de Macri, si lo querés llevar a ese lugar. Absolutamente. Digo, la empatía con la gente, generar ese feedback, aunque sea de reclamo. Algo que no está haciendo el peronismo de militancia contractual y zapatitos de punta. Totalmente, pero además no solamente el periodismo, el peronismo tradicional, si se quiere, sino también el peronismo de las redes sociales, digamos, el lenguaje actualizado que debería incorporar el peronismo, que me parece que es lo que está haciendo la diferencia, ¿no? Porque caminar, bueno, antes caminaron antes de las PASO casi todos, y podemos caminar todos, si querés. Pero estar reforzando eso con las nuevas plataformas, que me parece que están mostrándole a toda... Mirá, ayer en el acto, cierro con esto, no me quiero extender, sobre todo por el programa, Sergio. Ayer en el acto, si vos leíste la nota, yo contaba, fue fortísima la autocrítica que hizo Gai. ¿Por qué dijo? En el peronismo perdimos el 50% de los afiliados que teníamos hace 8 años. Nos quedamos con la mitad. Y de esa mitad de padrón que nos quedamos, solo el 2% son jóvenes. La migración hacia la antipolítica es también una responsabilidad nuestra, dijo el candidato Gai. Lástima que lo dice a dos semanas de las elecciones, cuando realmente me pregunto si esta autocrítica sirve para algo. Sí, y también llevarlo a términos partidarios me parece que ya es anacrónico. Digo, el peronismo no tiene candidatos, es un frente. La Unión Cívica Radical no tiene candidatos, es Juntos por Entre Ríos. El PRO no tiene candidatos, es Juntos por Entre Ríos. El socialismo no tiene candidatos, las estructuras tradicionales dejaron de existir hace mucho tiempo. Me parece que esa es la parte de la autocrítica que no se hace en los partidos políticos. Coincido, no están enfocando tanto en esto que habíamos al principio. La persona y lo que significa la persona y los valores que representa. Y están jugando, apostando todo a lo tradicional del peronismo. Y ahí es donde nos permitimos preguntarnos, bueno, ¿funcionará esta vez? Claro. Bueno, quedan algunos temitas pendientes ahí para dar vuelta, sobre todo la presencia de Val. La presencia barra ausencia del Val candidato caminando Concordia. Porque lo hemos visto, sí, a Frigerio en Carretera de la Cruz, en La Bianca. En todos lados. En todos lados, en Concordia. Y Val se reunió con un grupo empresario de Concordia, creo que en estancia grande, lejos de la ciudad. En el departamento, digamos, ¿no? La ciudad. Bueno, te tiro un adelanto. La semana que viene podría venir, en principio, primeros días de la semana que viene. Y quizás el 17 de octubre Val lo pase en Concordia. ¿El 17 de octubre? El 17 de octubre. Que es el mismo día que Frigerio cierra la campaña, en Concordia. En Concordia, bueno. Así que bueno, puede ser un lindo día. Vamos a ver dónde van las lealtades. Claro. ¿A qué acto van? ¿A qué acto van las lealtades? Falta que coincidan en horario. Y el cierre de las PASO coincidieron. Bueno. Pero no en la misma ciudad. Claro, no en la misma ciudad. O sea, ahí lo que se chequeó fue quién tenía más conectados en streaming. En el streaming. Claro. Ahora es saber quién va a qué acto. Vamos a ver. No me lo imagino a Enrique tomando un café en la esquina de la plaza. No, no, no. Eso no. Pero, mirá. No porque no lo hace, pero es un intendente que puede caminar la ciudad. No, no, no. Pero digo, ese día. Ese día, en lugar de ir a uno de los dos actos, que se quede en el medio tomando café. No, no, no. Se lleva muy bien. Se lleva muy bien, pero para la foto tiene que ir al acto. Bueno, Laura, te libero para que vayas a buscar a tus hijas. Vale, gracias. Gracias, como siempre, por tu generosidad.